... ...de la Junta de Andalucía, ya lo dijo ayer el consejero, es que una vez que los técnicos deciden que sí se puede conservar lo que queda del edificio, hacer esa reconstrucción, para ello con el acuerdo que tenemos la Consejería de Cultura con la Consejería de Fomento a través de la Dirección General de Arquitectura, del 1,5% cultural, que la llamamos así, destinar el 1,5% a rehabilitación y a reconstrucción de edificios emblemáticos, estaríamos en disposición de reconstruir la totalidad del edificio de la Junta de Andalucía. Una apuesta muy fuerte, pero la propia presidenta se comprometió con Linares ayer mismo. A la Junta hay una cantidad de 120.000 euros para lo que es el traslado de los puestos de venta al edificio de las frutas y las hortalizas, que teníamos anteriormente cerrados, y la Diputación, que ahora nuestro presidente nos lo confirmará, 180.000 euros en principio, más algún añadido que se puede optar. Nosotros también, desde el presupuesto del Ayuntamiento de Linares, vamos a incluir una partida que se aproxima a los 500.000 euros para conseguir esa primera fase de la nueva ubicación y, sobre todo, por la urgencia que hay en poner en funcionamiento de nuevo los puestos para que ellos puedan reanudar su actividad comercial y económica. ¿Pero se volverá este mercado? Este mercado se volverá a reconstruir y, para ello, procuraremos contar también con la ayuda de la Consejería de Fomento para la consolidación, tanto para la consolidación del edificio, mientras empieza esa rehabilitación, que conveniaremos posteriormente con dicha consejería en un convenio como el natural. Lo que se ha quitado son las partes que estaban quebrantadas y las partes que no tenían solución. Va a ser un edificio tan antiguo y los daños que se han producido, aunque no solamente los que se ven, sino las demás grietas y demás, se ha saneado y prácticamente va a quedar así. Prácticamente, un poco más, la máquina tendrá que quitar un poquito más de elementos en la zona alta, pero a partir de aquí se iniciará la reconstrucción y, ya digo, primero hay que consolidarlo hasta que comiencen las obras de reconstrucción. ¿Y se confirma también que va a ser el mercado antiguo el que va a albergar la actividad? Totalmente confirmado, incluso se está viendo la posibilidad de instalarlos provisionalmente en el mismo parking, de una manera muy provisional, en el aparcamiento que hay en la planta baja, en el subsuelo, para que, en cuanto esté terminada la obra, puedan pasar a esa primera fase de todo lo que será un proyecto general de plaza, que tendrá una serie de complementos en cuanto a su dinamismo económico de otros tipos de servicios, para relanzar y, sobre todo, que la zona tenga un atractivo para el público. Quiero trasladar, es lamentar desde la Diputación Provincial, el que el temporal que hemos vivido estos días ha tenido como consecuencia el derrumbe de este importante edificio, un edificio que se construyó a principios del siglo XX y que está en la situación en la que está. Celebrar que lo más importante es que no haya habido daños personales, que un policía local, creo que, bueno, que hubiera estado de alta y que no ha tenido un problema añadido. Yo creo que es un buen momento, pero creo que hay que priorizar, y priorizar la línea que comentábamos antes con el alcalde y con los concejales. En primer lugar, resolver el problema de estas familias que han dejado de tener una actividad económica y, por lo tanto, dejado de tener ingresos a sus familias. Creo que eso tiene que ser el primer objetivo. Y, al mismo tiempo, para no perder, entre comillas, la fidelidad de sus clientes que han tenido a lo largo de los últimos años. Esa es la primera tarea y, para ello, hablaba el alcalde, de una instalación provisional de esos nuevos puestos en la mayor brevedad posible. En segundo lugar, abordar un futuro mercado de una ciudad como esta. Y, en ese sentido, la Junta de Andalucía al consejero de Fomento ya ha trasladado la voluntad desde la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía de rehabilitar este edificio emblemático en la ciudad de Linares. Y, en ese sentido, ¿qué va a pasar con ese edificio? El alcalde lo ha comentado. ¿Se van a incorporar nuevos proyectos como existen en otros mercados en otras ciudades españolas? Bueno, será una decisión estrictamente municipal. Lo que sí tenemos es disponibilidad desde la Diputación Provincial de colaborar con el Ayuntamiento para que, cuanto antes, esta actividad económica de estas familias que vivían en torno al mercado puedan ponerse en marcha a la mayor brevedad posible. Es verdad que hay otro tipo de infraestructura, de tiendas, de barrios, de grandes superficies, pero el mercado es un lugar tradicional donde ese trato amable, cercano, familiar que recibe el cliente sigue teniendo enganche y una clientela bastante importante en las ciudades de este país. Hay una cierta tradición. Yo creo que es una oportunidad para rehabilitar el mercado tradicional, el mercado de abasto de toda la vida. Y creo que una desgracia se puede convertir en una oportunidad en este caso. Y, en ese sentido, pues, congratularnos de que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación Provincial estemos dispuestos y colaborar económicamente de la mano del Ayuntamiento, que es como hay que hacerlo para resolver esto a la mayor brevedad. El Estado siempre ha tenido convocatorias cuando ha habido algún tipo de fenómeno, de lluvias torrenciales a lo largo de toda la historia, y deberían sacar una convocatoria. Me imagino que lo sacarán para los temporales que hemos vivido. Y en esas líneas sí se pueden acoger, de manera tradicional, los particulares para daños en viviendas y en seres. Creo que esta es una oportunidad y yo espero que el Gobierno de España cuanto antes saca la convocatoria, que para que los empresarios que se han visto dañados su negocio puedan incorporar sus solitudes para que se les ayude a reactivar su negocio y los daños que hayan tenido puedan minimizarse.